Bueno, en esos momentos, una de las atracciones turísticas que tiene acá la Puntilla es una especie de paracaídas. Podrán ver, ahí se está llevando, se tiene fuerza suficiente, se hará volar. Entonces, vamos a preguntarle acá, esto va para un canal de YouTube, dígame, ¿qué es lo que está preparando por acá? Ahorita lo que estamos haciendo es preparar el panacelli para poder volar. ¿Por cuánto pueden disfrutar de esto los visitantes? Fíjate que son 15 minutos en el aire, te estamos elevando casi 400 metros, depende cómo esté el viento, así te vamos a elevar. Hay un aproximado de que te estamos elevando 450 metros cuando el viento está, pero perfecto. Ahorita te podemos elevar 400 metros. 400 metros al nivel sobre el mar. Sobre el mar. Entonces, como pueden ver, se llama, ¿qué es lo que me dijo? Este es el paracentia. Paracentia, similar a un paracaídas, así que... ¿Eso es un paracaídas? Un paracaídas. Un saludo a la gente de Catera o de San Pagor. El único lugar en San Pagor donde lo estamos haciendo, lo están haciendo en Cancún, en todo lo que es México. Lo estamos haciendo acá en la Puntilla. Y te lo invitamos para que uno venga aquí al final del Paracent. Bueno, así está. Ya saben, acá el Paracentia es lo que es la Puntilla de Salvador. Hay muchas personas que están por acá atrás. Pueden ver, esperándote, a la espera de ver ellos. Y te andan en el Paracentia, pero queridos. Así que esa es una de las atracciones turísticas que tienen, que es el Salvador. Y la gente se me queda viendo, obviamente, porque muchos dirán, ¿quién será ese? Bueno, a los que me siguen en mi canal de YouTube ya saben quién soy. Y los que no me siguen, pues hoy es un momento para suscribirse a mi canal porque de vez en cuando me doy esta salida. Y hago un poco, hago un poco de turismo. Aquí les vamos a presentar algunas de las cosas que ofrecen también los vendedores acá en El Salvador. Dígame, ¿qué es lo que usted vende? Es algo artesanado. Es una cartera. ¿De los billetes? ¿De esas carteras? ¿De las malas también? ¿De lo que es la artesanía? De las malas de peoreñas, como pueden ver acá. ¿Su nombre? David Francisco. Don David Francisco es quien los está esperando aquí en La Puntilla, en El Salvador, para que también se vengan. Ahí pueden ver. Que se acerquen ahorita en la tarde. Se pueden acercar acá a lo que es La Puntilla. Todavía estamos, bueno, este es el último día de vacación, pero todos los domingos, fin de semana. Todos los domingos. Están por acá a la espera de ustedes. Así que continuamos, gracias. Así que, pues, como podrán ver, andamos haciendo lo que es un poco de turismo en El Salvador. Haz turismo en El Salvador. Como escritor, es mi deber dar a demostrar la belleza que tiene El Salvador también. Y un poco de historia. La puntilla, pues, de historia conozco muy poco. Pero por lo que sí sé y por lo que puedo lograr percibir es que es un lugar donde, como me imagino, constantemente se reúnen muchas personas. Y es un lugar donde, pues, se pueden encontrar los mejores mariscos para comer. Así que, gracias por haberme seguido en esta parte del video. Yo soy J.CX33. Suscríbete a mi canal si te gustó este video. Dale like. Y, ¡ah! ¡Me quemo los pies! Aquí está caliente. Así que, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí está caliente. Casi chocamos con un veraneante, con un turista. Así que, gracias y será hasta la próxima.